Música Besos rotos Desde el mar de los pesares He construido un horizonte de colores avivados He pintado un arco iris Con el mundo de acuarelas de Da Vinci y de César Recuperé el oxígeno que daba vida a la vida He vuelto a ser yo misma Ya no soy de nadie más Atrás quedaron los recuerdos de tu amor mezquino Egoísta y pendenciero Atrás dejo las costumbres de tus gestos tenebrosos Y de los tantos besos rotos Que ya no te quiero dar No has de regresar Perdiste tu oportunidad Ya no eres parte del planeta de mis éxitos Ahora eres tan solo la nebulosa Que flota gris sobre mis banales pensamientos De donde han nacido estos versos Que aunque te destrocen el alma No son tan solo palabras muertas Son todas las frases guardadas Que me dijeras a destiempo Son tan solo tus deseos Son abrazos sobranceros En medio de besos rotos Katia N. Varillas